Oí que eres de Realty No Deal, y tienes tu show Alarma TV, ya sé, estoy familiar de todo eso. Dime, ¿qué otros proyectos tienes que estás trabajando? Bueno, terminé de grabar mi season en Realty No Deal, que fue una súper gran oportunidad porque soy la única colombiana que ha estado en el show, para mí fue un privilegio trabajar con 26 otras mujeres hermosas, trabajar con Howie, fue una súper gran experiencia. En el programa que estoy ahora es otro mercado, es el mercado latino de donde yo soy, me identifico 100% con las personas y bueno, eso es lo que estoy haciendo en este momento y me siento súper contenta. Pues parece que está funcionando lo que estás haciendo y también tu personaje es muy divino. ¿Qué cosa? Tu personalidad. Mi vida. Tu personalidad. Es realmente dulce. Sí, sí. Y se nota. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que la personalidad, el tener una actitud positiva y el poder ayudar a la demás gente, yo creo que eso es lo más importante, más que lo físico, ¿me entiendes? ¿De qué le sirve a uno tener algo físico si en realidad no ayudas a otra gente? Yo creo que también por eso estoy aquí esta noche, para aportar y por darle support a toda la gente que lo necesita y yo amo, me fascina ayudar a otra gente. ¿Y qué te trajo a este evento? Bueno, muchos amigos que están en el medio me hablaron de este evento y mi publicista también me habló de este evento, estoy muy contenta. Y tú has conocido a mujeres que han estado, que han estado abusadas. El show que yo hago es precisamente, toca muchísimos esos temas, muchísimos. Y yo creo que eventos como esto hace que la gente se vuelva consciente, ¿me entiendes? Y que denuncien, o sea, denunciar, que la gente no tiene que tener miedo. Yo invito a todas las mujeres que por X o Y de razón han sido abusadas, han sido maltratadas, violadas, que no tengan miedo, ¿me entiendes? Que este es un país donde apoyas a esas mujeres. Está bien, ¿y tú eres feliz ser mujer y soportar este evento? Soy feliz, me siento privilegiada, me siento orgullosa de ser mujer, porque yo pienso que es maravilloso también el ser hombre, ¿me entiendes? Pero ¿quién los entiende? Pero parece que la mujer tiene un poder poquito más mágico, ¿no crees? Las mujeres tenemos un sexto sentido, tenemos las mujeres, podemos concebir hijos, que los hombres no, ¿me entiendes? Con eso ya es un regalo maravilloso que nos dio Dios, el poder concebir. Y dime, aparte de todo lo que estás trabajando, ¿qué vestido estás usando? ¿No es de un diseño? No, este no es un diseño. Pero se te mira maravilloso. Muchísimas gracias, tengo una diseñadora que ella me hace mis propios diseños, ella se llama Cynthia, es un modelo de ella y me encanta porque es bien cómodo, es sexy. ¿Tiene un website, Cynthia? ¿Sabes que no sé? ¿Y el tuyo? Liana Gretel, o sea, puede buscar Alarma TV, Liana Gretel. Gracias, Liana, muchas gracias, felicitaciones de todo, y te vemos pronto en Alarma TV. Chao. Mira, te voy a dar una de ellas. Sí.